Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Andrá. It feels good, King. Hey. Bueno. Listen, I know what you like. How about if you and I, me and you, bailamos a cha-cha. Me and you, you and I, you and I, me and you. No bad boy. Excelente. Chora guitarra, chora